De verdad no entiendo por qué ha despertado tanta roncha que América manifiesta a través de su máximo accionista o su dueño, su propietario, don Tulio Gómez, que tiene listo todo para ser el estadio del cuadro escarlata, el arena estadio de la América. Si no estoy mal, sería uno de los nombres que podrían utilizar. La verdad, desconozco cuál pueda ser el nombre. Pero no entiendo por qué ha despertado tanta roncha. El hombre no va a invertir ni un peso. Al final va a quedar con el estadio. El hincha de la América es algo que siempre ha querido tener. Estadio propio. Mientras el equipo funcione, el estadio va a funcionar. Además, tengo entendido que no solamente es un estadio para albergar el cuadro escarlata, sino también para hacer conciertos, para hacer otro tipo de actividades que de pronto ha sido el manejo que no han podido dar al estadio de Palma Seca, al cuadro deportivo Cali. Que solamente está exclusivo para jugar al fútbol. Y cuando han intentado desarrollar otro tipo de actividades, pues no ha funcionado. Pues queda en Palmira. Este va a quedar en Jamundí. La ciudad de Cali va a quedar. O el Valle del Cauca va a quedar. O Cali, su área metropolitana mejor va a quedar con tres estadios. Y esto me parece que da un plus, da un punto alto a lo que es nuestra ciudad porque tendríamos eventos masivos de primer nivel que no los podemos realizar porque cuando se ocupa el Pascual Guerrero para un deporte internacional, pues no se puede realizar un concierto, no se puede realizar fútbol. Entonces esto va a ayudar muchísimo. Ahora, lo de el Deportivo Cali y su cuestión de su aquaparque, no sé cómo llamarlo, no tengo el nombre técnico, me disculpan porque no lo tengo en este momento. Pero si va a ayudar más adelante la finanza del cuadro, sirve al cuadro azucarero. No es oportuno mencionarlo, pero ¿qué hacemos? Los negocios se hacen en los momentos donde se tienen que desarrollar y punto. Además, mi amigo Daro, de Argentina, de Avemos Fútbol, habló con el médico Lozada y manifestó que tenía prácticamente lista la plata de la nómina hasta el mes de diciembre. O sea, que el Deportivo Cali, por problemas económicos en cuanto a nómina, no va a sufrir. Y América, por problemas de meterle plata y que el señor tuyo y el cuadro azucarero se vaya a quebrar y vaya a desaparecer, como siempre extremamos todo, pues tampoco va a suceder porque la plata la van a meter unos españoles. Por lo tanto, por donde lo mire, es beneficioso el estadio. Quiero leerlos a todos ustedes. Cuando tengo este fondo, espectacular. Gracias, un abrazo. Que tenga feliz noche.